en este tercer reportaje en este sábado queremos hablar acerca de las vías importantes de conexión definitivamente a nivel mundial es lo que integra y no solamente le estoy hablando de un país sino también le estoy hablando de lo que se considera a nivel internacional hay muchas naciones que llegan porque tienen que transportar diferentes cosas hacia otras a través de vías que tengan el asfalto correspondiente la señalización indicada y que de verdad puedan constituirse como vías de integración reitero vamos a presentar un poco más acerca de lo que acabo de mencionar en este tercer reportaje reportajes bolivisión decía en sus épocas en alemania hitler cuando empieza a hacer la gran alemania decía que la comunicación terrestre es la comunicación más importante y no creía en la comunicación de la parte de la aviación porque dice que pasaba uno de un lugar al otro sin haber conocido ningún lugar que quedaba en el medio bolivia corazón de sudamérica territorio de integración y muy pronto puente entre el océano atlántico y pacífico el sueño de los bolivianos está latente nuestro sueño nuestro deseo mi deseo quien y lo tengamos un mega puerto de entrada y de salida para perú especialmente para bolivia para brasil estamos proyectando una gran interacción uno de los proyectos más ambiciosos de bolivia es el tren bioceánico que al menos conectará a tres países de la región y promete ser el nuevo canal de panamá en el siglo 21 hace algunos días en nilo perú se llevó a cabo el quinto gabinete binacional los presidentes evo morales y martín viz carra coincidieron en la importancia de esta mega obra que no solamente se va a beneficiar bolivia ni perú sino otros países de sudamérica y estamos hablando de un tren bioceánico y esa es la esperanza de las futuras generaciones y entonces va a tener vías alternas para la comunicación vía terrestre a la actual el megaproyecto denominado corredor ferroviario bioceánico de integración es impulsado desde el 2014 busca unir el pacífico con el atlántico tendrá una extensión aproximada de 3 mil 755 kilómetros y trasladaría 10 millones de toneladas de mercancías al año con esto bolivia podrá usar de mejor manera los puertos de los países vecinos mejorar la economía y exportación han crecido las exportaciones ha crecido la producción y esa exportación tiene que salir por alguna por alguna parte y para ello para nosotros es importante el puerto de hilo pero también estamos trabajando lo que es puerto bus que nos permite conectarnos con la hidrovía paraguay-paraná nos permite conectarnos hacia el atlántico este proyecto fue denominado como el capa ya de la nueva era se prevé que el corredor bioceánico inicie en puertos santos en brasil sobre el atlántico ingrese a bolivia por puerto suárez continúe por los municipios de montero y bulo bulo para salir a perú por el hito 4 y concluir en el puerto de hilo en el pacífico queremos señalar que este emprendimiento con un estudio que hizo ya el bid del año 2012 se calcula que puede costar entre 6 mil 700 a 10 mil millones de dólares o sea que es una inversión majestuosa el proyecto beneficiará de forma directa tres países y de forma indirecta a otros dos a la fecha ya se tiene avances en el nuestro y bolivia cumple con su parte según el ministro de obras públicas oscar coca lo que si los temas de referencia ya van a salir en el próximo mes para hacer la contratación de la consultora que va a ser el diseño final sin embargo la integración de nuestros pueblos no termina y los proyectos en carretera también son muy importantes y en los últimos años las vías en el país se han multiplicado hasta esta gestión más o menos se han construido algo así de 5 mil 700 kilómetros de carretera están en proyecto con presupuesto ya establecido más o menos algo así de dos mil 700 2 mil 800 kilómetros esta es una de las nuevas vías que se tiene en nuestro país la administradora boliviana de carreteras este año tiene planificado iniciar con otros nuevos cinco proyectos además este 2019 la administradora boliviana de carreteras tiene en total 42 proyectos en ejecución es decir se prevé que en un futuro próximo bolivia tenga 42 nuevas obras viales todas las carreteras que un el tron la columna vertebral de nuestro país están construidas y queremos llegar con esta agenda 20 25 a un 87 por ciento de construcción en las carreteras de estos 42 proyectos 8 son en la paz 8 en cochabamba 4 en oruro 2 en chuquisaca en santa cruz 7 3 en potosí 4 en pando y 6 en benín obviamente esto también de una otra manera abarata la canasta familiar porque obviamente ya los costos de operación disminuyen el transporte obviamente cobra menos por el tema de los fletes así que es un beneficio absolutamente para todos los bolivianos algunas de las carreteras importantes en construcción son la doble vía guarina tiquina la carretera santiaga de machaca hito 4 la doble vía y virgarzama puente mariposas doble vía puente chimoré villa tunari doble vía montero y apacanillo también la carretera rurre nava que river alta el propósito del presidente es de que todas todo lo que en este momento son carreteras asfaltadas sean de doble vía ojalá al 2025 se pueda tener dobles vías en la mayoría de las carreteras de bolivia y lo escuchó bien ahora el desafío es que la red vial fundamental del país sean mediante las dobles vías de esa manera el tiempo de los viajes es menor la producción interna se mueve más rápido y a eso debemos sumar el corredor bioceánico de integración reportajes bolivisión de verdad ha sido un gusto informarle de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes en este sábado un poco más de los reportajes bolivisión hablando sobre las carreteras algunos habrán recordado esos viajes algunos peligrosos quizás otros un poco más interesantes soy Héctor Uriarte que tenga buena noche reportajes bolivisión 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 reportajes bolivisión